En este tutorial vamos a ver cómo deshabilitar el antivirus de Microsoft Defender en Windows 11, aunque este método también es válido para Windows 10. Puede ser que ya lo hayamos desactivado, pero este antivirus suele activarse de manera automática porque existen algunos servicios que lo hacen que se reactive por precaución. Primeramente nos vamos al inicio de Windows y nos dirigimos a todas las aplicaciones. Luego buscamos hasta encontrar la aplicación seguridad de Windows. Enseguida la seleccionamos para abrirla. Aquí tenemos la protección antivirus y contra amenazas, la protección de cuentas, el firewall y protección de red, el control de aplicaciones y navegador, seguridad del dispositivo, rendimiento y estado del dispositivo, opciones de familia y por último el historial de protección. Ahora damos clic en protección antivirus y contra amenazas. Seguidamente nos dirigimos a la sección configuración de antivirus y protección contra amenazas. Luego damos clic en administrar la configuración. Aquí vemos que la protección en tiempo real se encuentra activada y procedemos a desactivarla. También desactivamos la protección basada en la nube. Continuamos desactivando el envío de muestras automático y finalizamos con la desactivación de la protección contra alteraciones. Ahora regresamos a inicio y podemos visualizar que el icono se encuentra marcado con una X y con la opción de poder activar nuevamente cuando deseemos. Ahora pasamos a la sección protección de cuentas y nos vamos a la configuración del bloqueo dinámico y como se puede ver ya se encuentran desactivadas. Aquí la dejamos tal como están, luego regresamos a inicio y aquí nos indica que no se requiere ninguna acción. Luego damos clic en firewall y protección de red. Aquí podemos ver que las redes se encuentran activas. Luego damos clic en red pública. Seguidamente nos dirigimos al firewall de Microsoft Defender, el cual ayuda a proteger el dispositivo mientras utilizamos una red pública. Como se visualiza actualmente está activo, entonces lo desactivamos. Luego regresamos a inicio. Ahora continuamos con el control de aplicaciones y navegador. Aquí damos clic en protección basada en reputación. Aquí desactivamos la comprobación de aplicaciones y archivos, el Smart Screen para Microsoft Edge, la protección contra el phishing, el bloqueo de aplicaciones potencialmente no deseadas y el Smart Screen para aplicaciones de Microsoft Store. Luego regresamos a inicio y como se visualiza está desactivado este servicio. Ahora avanzamos a seguridad del dispositivo. Luego nos ubicamos en aislamiento del núcleo, el cual ayuda a proteger el dispositivo y el kernel de Windows. Damos clic en detalles de aislamiento del núcleo. Como se puede ver, la integridad de la memoria se encuentra desactivada. Entonces procedemos a desactivar la lista de bloqueados de controladores vulnerables de Microsoft. Luego nos ubicamos en la sección cifrado de datos y damos clic en administrar el cifrado de unidad BitLocker. Y como se puede ver, la unidad del sistema operativo está desactivada. Y listo, es así como se puede deshabilitar Microsoft Defender en Windows 11 o Windows 10. Y listo, es así como se puede deshabilitar Microsoft Defender en Windows 11 o 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 Gracias por ver el video.